Fue una canción que nació durante el tiempo que yo estaba encerrado aquí en mi casa, el tiempo que estuve con Valesciente. Naturalmente se me vino la letra, Solo él puede salgarme, y así. Fue algo muy rápido, fue muy natural. Literalmente en cuestión de minutos estaba escrita la canción. Y fue una canción muy fuerte para mí, porque yo estaba pasando un tiempo muy difícil. No estaba pudiendo hablar en público, no estaba pudiendo cantar en público, no podía caminar, literalmente estaba discapacitado. Y cuando todo se te quita y te remueven todas las cosas, queda una sola. Y es Jesús. Es una canción que sé que va a servir como un bálsamo en el corazón de muchas personas, que también necesitan volver a lo básico y lo sencillo como lo es Jesús. Yo creo que el es Jesús regresa a lo básico en cuanto a mí se refiere, porque a raíz del rompimiento de los huesos, el rompimiento de las cuerdas vocales, de estar todos esos meses en silencio y literalmente estar recluidos. Regresé a lo básico porque, de nuevo, cuando no tengamos nada más en la vida, tenemos a Jesús. Tenemos que ser honestos ante lo que estamos escuchando al Señor hablar a nuestro corazón. Y eso es lo que estaba yo y estoy, escuchando yo ahora la voz del Señor hablándome de lo sencillo, de lo básico, de regresar a mis fundamentos, a mis inicios. Por eso ahora en los últimos meses he estado también en los conciertos sentado con solo piano y voz, como empecé. Este tema lo trabajé con mi director musical, Sergio González. Cuando terminé de escribir esa canción, inmediatamente se lo mandé. Sabía, sabíamos que había nacido una canción muy especial. Este es el inicio de un álbum de trabajo, porque tengo varias canciones que llevo años queriendo grabar. Algunas son nuevas. Y una que otra voy a rescatar algunas de mis canciones de discos muy anteriores. Pero sí, viene un álbum nuevo. No va a ser en vivo, lo voy a hacer en estudio. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Espero que pronto lo podamos escuchar todos.